con ustedes Gloria Dávila leyendo los números de los ángeles vamos el cuarenta al cuarenta y nueve de la señora gracias lo compilan estrellas de luz creo en arriba aparece para que lo vean ustedes bien voy a abrir pantalla voy a cerrar mi cámara y vamos a continuar quizá cuarenta Dios y los ángeles están están rodeándote con amor y protección celestial cuarenta y uno los ángeles te piden que mantengas pensamientos muy positivos ya que todo lo que dices y piensas se manifiesta en la realidad rápidamente aquí siento la necesidad de hacer un comentario a veces no nos damos cuenta de lo que pensamos hay pensamientos inconscientes entonces pidamos que sea consciente aquello que que hace que que yo no fluya porque muchas veces no nos damos cuenta y lo digo por mí seguramente tal vez les pase a ustedes entonces los ángeles te piden que mantengas pensamientos muy positivos sí pero si en el fondo no lo creo trabajemos eso que no creo como observación metí mi cuchara y a lo hice los cuarenta y uno los ángeles te piden que mantengas pensamientos muy positivos ya que todo lo que dices y piensas se manifiesta en la realidad rápidamente y si no sabemos cuáles son esos pensamientos negativos o pesimistas o derrotistas de derrota pidamos ayuda para que salgan a la luz miren aquí está copilado por triple w estrella del a estrella de luz me faltó creo punto org los números de los ángeles de dorian virgen 42 los ángeles te urgen te piden te imploran que mantengas tu fe que mantengas la fe 43 ambos los ángeles y los maestros asentidos ascendidos tales como jesús con jim o un santo están ayudándote ahora mismo pasa el tiempo conectándote con ellos practicando la meditación en la tranquilidad y déjate calmar con la tranquilidad de su presencia la cual te dice que todo está bien 44 los ángeles están dándote confort extra amor y apoyo en este momento llámalos por ayuda llámalos buscando ayuda con cualquier cosa y lucha su guía a través de tu intuición 45 los ángeles están ayudándote con un cambio positivo en tu vida 46 los ángeles están diciéndote mantén tus pensamientos enfocados en tu ser espiritual y tu fuente divina para todo deja cualquier preocupación material a nosotros danos cualquier preocupación material que tengas déjalos lo dejamos con los ángeles con las maestras ascendidos 47 los ángeles te dicen que te encuentras en la senda correcta mantén ese buen trabajo continúa con ese buen trabajo 48 tus oraciones acerca del dinero han sido escuchadas y respondidas por los ángeles 49 los ángeles te urgen a que trabajes en tus metas más altas más elevadas y del propósito de tu vida sin demora alguna alguna pídele su ayuda para que te ayuden con tus ideas que para que te den el coraje la determinación y el coraje y el coraje es sin demora alguna pídele su ayuda para que te ayuden con tus ideas para que te impulsen te den coraje y determinación ahí el coraje sería el courage que es valor valentía y motivación a seguir pensando bello a seguir buscando ayuda a seguir confiando muchas gracias ya vamos a mitad de 100 casi casi gracias